Cuando veas este video, no querrás comer alitas de pollo de otra manera. Quedan bien deliciosas y súper crujientes. Para la receta de hoy, vamos a necesitar 500 gramos de alitas de pollo. A estas le añadiré 500 mililitros de leche, la cual debe de estar a temperatura ambiente. Voy a condimentar las alitas agregando una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimentón dulce o paprika, una pizca de pimienta negra y mezclaré muy bien para incorporar estos condimentos a las alitas. Chicos, este secreto que te voy a enseñar hoy para cocinar las alitas de pollo es muy fácil de hacer y queda bien crujientes. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. Ahora encenderé la estufa a fuego medio y esperaré a que empiece a hervir la leche. Cuando esté hirviendo la leche, le voy a dar la vuelta a todas las alitas. Una vez les haya dado la vuelta a todas las alitas, la dejaré cocinar hasta que la leche reduzca a la mitad. Ya consumida la leche por la mitad, le volveré a dar la vuelta y la dejaré cocinar hasta que se consuma toda la leche. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gustan mucho las alitas para poder enviarte un saludo muy especial y así nos debería quedar nuestras alitas de pollo. Chicos, recuerden intentar esta receta en casa y vuelva a contarnos qué tal les quedó. Estoy segura que les encantará el resultado. Luego en un bol pequeño voy a agregar dos huevos. Estos deben de estar a temperatura ambiente. Luego añadiré 100 mililitros de leche y moveré muy bien hasta romper los huevos. Ya batidos los huevos. Pasaré todas las alitas por esta mezcla y rápidamente las pasaré por harina de trigo y luego por pan rallado para empanizar. Muy bien, voy a hacer el mismo procedimiento con todas las alitas. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de la receta de hoy es para Rocío Lapais Guerra desde Cuba. También para María Rivera desde Venezuela y Norma Lazarga desde Santiago de Uruguay. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora en una sartén con suficiente aceite colocaré las alitas a cocinar a fuego medio, pero cuando el aceite ya esté caliente. Cuando estén doradas de un lado, le voy a dar la vuelta para que se pueda dorar el otro lado y ya nuestras alitas de pollo al estilo KFC estarían listas. Chicos, hemos realizado unas alitas de pollo súper crujientes al estilo KFC, aunque me gustaría que calificara esta receta de 0 a 100 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así. No te olvides de suscribirte en Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.